Separados por el río Santa Catarina, dos mundos convergen entre sí y son testigos de las diferencias sociales y económicas. Por un lado, el San Pedro Acaudalado, que se ostenta como el municipio más rico de América Latina. Ahí, la inmediatez en los servicios, calles que no conocen los baches y zonas que gozan de instalaciones de primera para salir a hacer ejercicio o pasear a la mascota, son notables en exclusivos sectores. Las colonias del Valle, Residencia El Chipinque e incluso del Casco Municipal son algunos ejemplos en donde hasta las bancas de los parques lucen en perfectas condiciones y rodeadas de vegetación. A diario, importantes compañías y centros de entretenimiento ven pasar vehículos de lujo por semáforos LED, mientras que del otro lado el humo de las fábricas y las casas en lo alto del cerro se visualizan al llegar a la avenida Morones Prieto. En ese lugar se observa escombro y basura en las banquetas, sin importar la cercanía de primarias como la Ricardo Flores Magón en la colonia San Pedro 400, que a lo largo del tiempo ha sufrido distintos problemas que hasta ahora no tienen respuesta de las autoridades. O sea, no hacen por ellos llamar ahí para que vengan a recogerla y siempre la ponen aquí y también comida, llantas están desde allá, animales y pues la verdad sí ocupan el espacio para pasar. Pues hay veces que mire ahí abajo y a veces en la parada nos asaltan a la gente cuando va a tomar el camión, las muchachas sobre todo que van a trabajar a la escuela. En el cambio dijeron que iban a mejorar aquí, no mejoraron nada. Algunas viviendas se perciben con lámina y tablas, rodeadas de terrenos baldíos. En la Lucio Blanco y Luis Echeverría, los conflictos y el grafiti en las paredes son similares al abandono de los parques que se localizan en la colonia Los Pinos, en donde pudimos constatar hasta botellas con inhalante en el piso. Mientras que en algunos sectores, las residencias y los centros comerciales de lujo abundan, del otro lado del municipio de San Pedro existen lugares como este, parques en donde el grafiti y la basura son evidentes a lo largo de los años. Esta es parte de la desigualdad en un mismo municipio, donde la brecha lejos de acortarse parece ser cada vez mayor. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario Alexandra Mau.